...y estamos disfrutando el buen flamenco, el buen baile, el toque y también el cante. Quiero agradecer al Santísimo Ayuntamiento de Castellar para que sigáis apostando por nuestra cultura, que es la cultura más hermosa que hay. La poesía más hermosa es la del Flamenco, que tenemos la obligación de conocer. Gracias a la delegada de Cultura, Tamara Trujillo, y también a la delegada de Fiesta, Victoria González, promotor local, Antonio Arroyo. Yo también quiero dar las gracias a la familia Andrade que he conocido, a Salvador, a tu hermana Macarena, a Alicia, porque soy una institución y con la Academia, Luisa, perdón, y con la institución que tenéis, Arte y Compañe de Valle del Flamenco, a todas partes. Si he cometido un desliz, me perdonáis, Luisa, son muchas. Yo siempre en el flamenco pongo lo que ponen los artistas, que no es otra cosa que pasión, sentimiento y corazón. No puedo ponerlo. Parece que no, pero me siento de castellar, gracias a mi hermano Paco, me siento de castellar. Y estoy aquí, y aquí, pues está aquí, estoy aquí, muy a gusto. Y sobre todo, me siento orgulloso por haber inculcado a mis hijas el flamenco, que son los faros que me guían como Sumida Rocío, María y también Concha. Ellos va que también la transmita a sus hijos porque tenemos el arte y la cultura más importante. Y gracias a todos ustedes. Muchas gracias. He venido a un día de presentar Gaspache de Morón, pero aquí de verdad estoy igual como si estuviera en mi casa. Al final, los cuatro bailadores harán un fin de fiesta. Hoy es Macarena Andrade, una gran bailadora que crea, que crea juega. Por parte de su padre, su abuelo es de descendencia aistana, además traía mercancía de toda Europa y vivía en los barrios. Y por parte de su madre, su familia era de Málaga y también su abuelo, y su abuelo también era aistano. Luego vivieron en Ageciras, su padre era panadero, su madre, su madre se dedicaba a la confitería. Yo me gustaría, piroqueano a Macarena Andrade, decirle, tú en tu familia tiene algo en confitero, llama a mi decir su madre y me dirá ¿por qué? Porque le hizo los labios de caramelo, ¿no? Así es la bonita. El barrio de la Bajadilla, ese barrio marcado, ese barrio marcado por la figura importante de Paco de Lucía, en la calle San Francisco, muy cerquita donde nació ese niño de guitarra. Bueno, como Macarena era tan nerviosa, el padre le puso para que le dieran clase, para que le dieran clase de guitarra. Dice ella que lo compartía con su hermana, pero ella creía, bueno, la familia creía que cuando se encerraba en su habitación, ella tocaba la guitarra, pero que se iba a jugar. Pero un día se dejó la puerta abierta y vio al padre que el que tocaba la guitarra era Salvador, lo que son las cosas. El primer maestro que tuvo fue Pepe Aredia y después también Ana Rodríguez, que fue la maestra más importante que ha tenido ella. La Academia Arte y Compá, ¿no? Donde se imparten, pues, cante, el baile, el toque, percusión que está haciendo una lago extraordinaria. Macarena dice que el baile es gratificante, que aquellas personas que tengan algún problema, que con el baile se pueden, se pueden liberar. Macarena, el baile, el baile es toda, es toda su vida y dice que ella morirá con las botas puestas. Es una bailadora con un torbellino de fuerza y alegría porque es que lleva el baile, lo siente, lo lleva en las venas y además ella pregona los cuatro vientos que de la ciudad de Ajeciras, la tierra, nada más y nada menos que de Paco de Lucía. Un fuerte aplauso para la gente. ¡Aplausos! ¡Vamos, niña! ¡Vamos! ¡Vamos, niña! ¡Vamos! 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 Ese pañuelo que tiene que te da más regalo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién te labra regalo? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es! 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 ¡Eso es!